Pues bienvenido a la hora de la UNAS, de la UNO, señor Esteban, el orador más ocurrente del Congreso, sin duda. Bueno, yo no sé. Ocurrencias yo creo que tenemos todos, ¿no? Bueno, y a veces pues la dinámica del debate te lleva a decir algunas cosas, a veces para distenderlo también. Sí, ciertamente. Le quería comentar primero sobre la situación en la Comunidad de Madrid. El gobierno de Díaz Ayuso anuncia que va a pedir ayuda urgente al gobierno. ¿Qué le parece? Bueno, que la colaboración entre instituciones siempre está bien, ¿no? A mí siempre me parecerá adecuada ahora. Cada uno tiene sus responsabilidades, ¿no? Y bueno, pues entiendo que se tomarán o se irán tomando las medidas más adecuadas para contender la expansión del virus. La verdad es que yo creo que lo que espera la gente es clarificar las medidas cuanto antes, ¿no? Y tener claro cuál va a ser ese esquema porque por el momento pues hay bastante rumores sobre qué medidas se van a adoptar o no, pero no hay nada claro. ¿Usted cree que si las restricciones no son suficientes para controlar la pandemia, el gobierno debería decretar estado de alarma, aunque no lo solicite Díaz Ayuso? Bueno, yo creo que las sin estado de alarma deberían poderse adoptar las medidas suficientes, pero si se piensa que es necesario un confinamiento riguroso, y hoy por hoy el único medio legal que tenemos es el estado de alarma perfectamente se podría declarar para Madrid y porque se puede hacer no solo para todo el estado, sino para un lugar localizado y que quien dirigiera ese estado de alarma fuera el responsable autonómico, fuera la presidenta de la comunidad o si fuera únicamente la capital pues su alcalde, etcétera. No tiene por qué ser el gobierno central quien dirija el estado de alarma. Yo le preguntaba si debería aplicarlo sin que se solicitara. Teóricamente el trámite es que el presidente de la región o el responsable lo solicite al gobierno. Bueno, yo lo que ocurre es que no tengo los datos exactos y minuciosos de la Comunidad de Madrid, por lo tanto no me atrevo a darle mi opinión sobre el tema, pero me parece que es otra de las alternativas que habría ahí. Respecto a los presupuestos, ayer se reunió con la vicepresidenta, con Carmen Calvo, entiendo que estuvieron hablando de las cuentas públicas. Bueno, pero no, sí, en general, pero en realidad a mí cuando se me convocó tampoco se me dijo que iba a ser para presupuestos y no lo fue. ¿No le contó cómo iban a ser? ¿Cómo no tenemos el borrador? Sinceramente, sobre el borrador y cuál va a ser la forma de las cuentas, etcétera, no. Y yo entiendo que eso le corresponde más a la ministra Montero y que próximamente seguramente estaremos en contacto e iremos hablando. Algo ya hemos hablado entre ella y yo, pero son números muy genéricos porque entiendo también que al gobierno aún le faltan datos, datos europeos sobre cuál va a ser esa aportación en un primer momento desde la Unión Europea y, por lo tanto, bueno, hasta que no aclare un poco esas incógnitas, pues también es difícil cerrarlo. Entonces, bueno, hemos hablado de muchas generalidades y ayer fue un poco la agenda del gobierno, cómo obre la legislatura, cómo la plantea y sí, claro, que estuvimos hablando de la necesidad de sacar adelante unos presupuestos. Le habló ni que sea del espíritu de los presupuestos porque, por ejemplo, está el tema de la subida de impuestos a las grandes fortunas. El vicepresidente Iglesias nos estuvo contando el otro día que él cree que va a haber buenas noticias en ese sentido. Usted sabe que él apoya el tema de que se suban los impuestos a las grandes fortunas. Unos días antes, el día antes, había estado aquí Nadia Calviño y lo dejó muy en el aire. ¿Tiene usted alguna idea, alguna intuición al respecto? Pues, hombre, si quiere que le diga lo que creo, que es más probable que suceda, lo cual no quiere decir que esté en lo cierto, yo creo que no va a haber o ningún movimiento o pocos movimientos en el ámbito impositivo. Entre otras cosas, claro, cuando tocas una de las teclas de ese piano fiscal, al final también repercuten las otras. Y, por lo tanto, yo creo que antes de hacer movimientos importantes de calado, hay que hacer un estudio completo de cómo va a evolucionar y qué efectos va a provocar. Porque no es simplemente yo aumento aquí, cambio este impuesto y voy a tener más recaudación. O no, porque puede que eso haga desplazar el efecto en otros impuestos. Por lo tanto, y además creo que en estos momentos, sin un estudio más profundo, sería complicado. Pero bueno, no lo sé, qué es lo que va a plantear. Yo, más allá de lo que se está hablando, la famosa, así se denomina, tasa Google, la tasa Tobin, etcétera, etcétera, más allá de todo eso, creo que ahora e inmediatamente será difícil. ¿Cuán de fácil o de difícil le resultaría esta vez pactar los presupuestos con Ciudadanos? Nosotros ya le dijimos al gobierno que preferíamos una mayoría presupuestaria en torno a lo que había sido la mayoría de la investidura, quien, bueno, permitió la investidura, unos como nosotros votando a favor y otros absteniéndose. Porque, bueno, creemos que ahí la agenda del gobierno podría seguir teniendo un impulso. Ciudadanos sí parece que está dispuesta a llegar a un acuerdo presupuestario, pero por lo menos hasta la fecha, no sé si a futuro sería diferente, al gobierno no le da tregua. Las críticas son absolutamente constantes y los votos en contra de la posición gubernamental se repiten una y otra vez. Por lo tanto, no sé qué coherencia tendría eso. Pero, bueno, sí es verdad, y esto lo vengo repitiendo una y otra vez, que es fundamental sacar unos presupuestos en este momento. Y eso también, dicho por mi parte, a la hora de negociar, pues mina mis posiciones, ¿no? Porque ya estoy diciendo que soy proclive y que es muy necesario que hay unos presupuestos. Pero es que si dijera lo contrario, estaría mintiendo a la gente en un momento de crisis económica como el que nos encontramos. Con unas, bueno, yo creo que una oportunidad, con ese, bueno, esos posibles dineros que van a venir de Europa, que pueden servir para hacer una nueva base económica en el Estado español. Y sobre todo, bueno, pues en esta situación, con unos presupuestos que ya serían, son tres años, ¿no? Los que llevan en vigor los de Montoro. Bueno, esto, ¿a qué nos llevaría? A elecciones. Unas nuevas elecciones, a no tomar decisiones. Bueno, la imagen ante Europa sería terrible. Yo creo que habría una repercusión en cuanto a paro, en cuanto a actividad económica, y nos encontraríamos en una situación muy complicada. Por lo tanto, hay que sacar los presupuestos. Preferimos esa mayoría. Si, por circunstancias, que evidentemente, pues el factor catalán, etcétera, etcétera, sucede lo que sucede, y hay otra mayoría que pueda armarse, pues ya lo veríamos. Pero Ciudadanos muy proclive a hacer cosas con nosotros nunca ha sido. Ahora bien, también le digo, ya aprobamos unos presupuestos con Ciudadanos. Los de Rajoy. Los que están en vigor. Los que están en vigor, efectivamente. Ayer en la sesión de control se produjo un gran revuelo cuando el ministro de Justicia habló de que se empezaban a tramitar la semana que viene los indultos a los presos del Prusés. ¿A qué atribuye usted tanta protesta si, según la vicepresidenta Calvo, es un trámite que tenía que producirse porque tiene unos plazos? Bueno, a que todos los temas y más este se utilizan para generar polémica y tensión política. Nosotros fuimos contrarios al procesamiento. Estamos siempre en nuestro desacuerdo. Y por lo tanto, vemos con buenos ojos la posibilidad de indultos. Porque, entre otras cosas, creemos que de lo que estamos tratando es de un problema político. Y los problemas políticos no se arreglan a través de los tribunales, se arreglan a través del diálogo y de las soluciones políticas. Y, desde luego, si los líderes, porque siguen siendo líderes de los partidos nacionalistas catalanes, podrán hacer política desde fuera de la cárcel, no dentro de la cárcel. ¿Y usted ve factible en la reforma del delito de sedición? Vamos a ver qué es lo que presenta el gobierno. Porque es verdad que son unas penas exageradas, pero si lo que quiere el gobierno es ampliar el tipo, ampliar la casuística a la que se pueda incurrir en el delito de sedición, pues quizás tampoco estaríamos de acuerdo. Habría que ver qué es exactamente lo que quiere proponer. Y nosotros, al menos, hasta ahora no hemos tenido ninguna información. ¿Usted cree que podría estar aprobada esa reforma antes de los presupuestos? ¿La reforma del Código Penal? Hombre, me parece que tendría que correrse mucho, ¿no? Porque es que, de ese cuenta, que en cuanto entren los presupuestos, se paraliza absolutamente el resto de la actividad legislativa, ¿no? Y, por lo tanto, tiene que pasar las dos cámaras. Yo creo que sería muy difícil o casi imposible. El Tribunal Supremo está a punto de fallar sobre la posible inhabilitación del presidente de Cataluña, de Quim Torra, por unas pancartas en el balcón de la Generalitat. ¿Usted qué opinión le merece esa inhabilitación? Bueno, pues me parece que sería, si se produce esa inhabilitación, unas consecuencias muy graves para lo que fueron los hechos, que estamos hablando de la colocación o la no retirada de una pancarta, ¿no? Me parece que es desproporcionado, sería absolutamente desproporcionado. Seguimos con más preguntas de nuestros tertulianos, que me están riñendo por el tiempo. Vamos con Enric. Sí, muy buenos días, señor Esteban. Hola, buenos días. En el País Vasco hay un sistema fiscal específico en el que las diputaciones forales tienen capacidad de recaudación. Yo quería preguntarles sobre el impacto que está teniendo la crisis, pero tengo noticias de que la recaudación fiscal en el País Vasco ha disminuido del orden de los 1.600 millones de euros. ¿Qué incidencia esto va a tener en las negociaciones de ustedes con el gobierno respecto a la actualización del cupo vasco? Es decir, ¿existe una fuerte preocupación en estos momentos en Euskadi respecto a la situación fiscal? Sí, vamos a ver, evidentemente, claro, que ha habido una caída. Nosotros calculábamos que podía ser en un primer momento el 18,5, ahora vamos a ver si estamos entre el 16 y el 17. Es una caída muy importante. Teniendo en cuenta que nosotros no recibimos transferencias del Estado, sino que nuestro presupuesto depende de nuestra recaudación, evidentemente nos preocupa muy directamente, porque no va a venir el Estado a sustituir eso. Pero yo no estamos planteando una modificación del cupo. El cupo está fijado, cada uno tiene que realizar sus competencias y ya está fijado para los cinco años que viene. Por lo tanto, no se trata de eso. Lo que se trata es de poder tener una capacidad suficiente para hacer frente a las cuentas. ¿Y eso cómo se hace? Pues como nosotros no vamos a recibir transferencias del Estado, que puede endeudarse y lo que necesitamos es endeudarnos nosotros. Y por lo tanto, tener una capacidad de endeudamiento de nuestras instituciones comunes y instituciones forales que puedan hacer frente a esos presupuestos, que luego ya haremos nosotros frente a esos créditos y ya los pagaremos. No nos vamos a eludir nuestra responsabilidad. Pero nosotros no estamos poniendo en cuestión el cupo, sino que lo que queremos es que se nos deje hacer frente, por nuestros propios medios, a la grave crisis económica. Buenos días, señor Esteban. ¿Le preocupa al PNV perder capacidad de influencia en Madrid como partido vasco con la entrada de Bildu en la ecuación presupuestaria? No, no, en absoluto. Bueno, Bildu es otro agente político más. Pero mire, aquí cada uno jugamos nuestras cartas, hacemos la política. Y estas cosas, además, no se resuelven en un mes. Esto son hacer política en cualquier sitio, pero en Madrid también son políticas de largo recorrido. Y por lo tanto, no, no, no. Es un agente político más. Y afortunadamente, ahora está haciendo política y, curiosamente, intenta hacer exactamente la misma política que lleva haciendo el Partido Nacionalista Vasco los últimos 40 años. Y que tan criticada y denostada ha sido por Bildu, ¿no? De vendernos por un plato de lentejas. No sé si el suyo va a ser de alubias o de qué va a ser. Carlos. Sí, muchas gracias. Buenos días. Yo le quería preguntar, el PNV es el gran termómetro de la política española. Siempre están en todas las negociaciones, siempre tienen información y al final depende de ustedes la estabilidad muchas veces. ¿Este gobierno, después de años de inestabilidad, hay legislatura para ratos? ¿Se va a consolidar la mayoría? ¿Vamos a tener una legislatura larga o usted ve inestabilidades en el horizonte? Yo creo que la clave son los presupuestos. Si hay presupuestos, yo en estos momentos soy optimista, porque hace unos meses había partidos políticos que se situaban fuera incluso de la negociación. Ahora parece que hay un gran número de partidos que quieren entrar al menos a testar. No sé si cola, pero desde luego que sí hay unos cuantos. A ver, si se aprueban los presupuestos, yo creo que eso prácticamente asegura la legislatura. Otra cosa es que sea una legislatura fructífera en términos, por ejemplo, legislativos, etcétera, que vaya usted a saber lo que ocurre, incluso en un gobierno coalición que todavía no se ha experimentado en España, puede pasar que a final de la legislatura haya tensiones e incluso ese gobierno pueda romperse para posiciones de cara a unas próximas elecciones. Estoy haciendo ciencia ficción. Pero bueno, respondiéndole. Si hay presupuestos, yo creo que la legislatura duraría, porque con esos presupuestos no le tendrían por qué servir solo para un año al gobierno, sino si los hace inteligentemente, para dos incluso. Juan. ¿Qué tal, señor Esteban? Buenos días. En línea con la pregunta que le hacía Esteban, ahí no al señor Esteban, yo le quiero preguntar por Bildu, pero en el País Vasco, porque ayer escuchamos al secretario general de Sortu, el partido de Armando Tegui, decir que los setarras no son violadores ni pedrastas, son supervivientes. Asistimos en las últimas semanas a un enaltecimiento cuando llegan ETA al País Vasco, en fin, a una serie de actos sociales de enaltecimiento de lo que supuso ETA en su momento. ¿Usted está cómodo en esta nueva situación de un Bildu que, como decía Eno hace un momento, está empezando a tener influencia en Madrid y que está empezando a, digamos, quitarse la careta y a ganar presencia, a perder el miedo a decir lo que han pensado siempre? Yo diría que las declaraciones de Arcaes Rodríguez venían un poco a cuento de una entrevista mía hecha, pues no sé si un día o dos días antes, ¿no?, en la que yo dije que me parecía un absoluto error y me parecía absolutamente inadecuado esos recibimientos, ¿no? Y dije, además, que esta gente había pasado rayas que eran inadmisibles en términos democráticos y de derechos humanos, y que, por lo tanto, eso no tenía sentido. Bueno, yo, después de lo que ha dicho Arcaes Rodríguez, me parecen unas manifestaciones terribles que, bueno, hablan por ellas mismas, ¿no? Pues sí, no eran violadores, pero sí que han asesinado y sí que han secuestrado y sí que han violentado los derechos humanos, ¿no? Bueno, yo, evidentemente, no comparto esa política de recibimientos ni tampoco mi partido, y lo hemos dicho muy claramente. Ahora, tampoco comparto lo que ha dicho usted de que ahora se están sintiendo más libres para decir lo que piensan y tal. Yo lo que diría es que han cambiado mucho el discurso, ¿no? Antes sí que decían, bueno, y apoyaban la violencia y, sin embargo, ahora, pues diría que han cambiado mucho el discurso e incluso están dispuestos a hacer política dentro de los márgenes del ordenamiento, ¿no? Más allá de que se quiera ir a modificar ese ordenamiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo diría que al revés, han cambiado el discurso. Tenemos una última pregunta, que siempre es la de nuestros telespectadores. Nos envían una pregunta a través de redes sociales. Marina. Buenos días, señor Esteban. Le traigo una pregunta de su tierra. Le preguntan por el aeropuerto de Vitoria y, en concreto, le plantean esto. ¿Qué ocurre con el estudio de la zona franca del aeropuerto de Foronda y con el plan ambiental para abrirlo los fines de semana? Ayer salió, por cierto, este tema, lo saqué yo en la conversación con la vicepresidenta. No, bueno, el tema de la zona franca estaba presupuestado ya y se tenía que haber hecho. Y es una de esas cosas... La gente piensa... Esto le suelo decir a la gente que suele llegar al Parlamento y se pone a hacer negociaciones, ¿no? Y luego también a la gente, a la sociedad civil, cuando dice ¡Ah, ya habéis conseguido esto! Suelo decir, mira, esto no solo conseguir que venga en el papel y que lo pongan los presupuestos. Luego hay que hacer un seguimiento, hay que ser muy pesado y muy insistente para que se haga, ¿no? Entonces, bueno, este tema que tenía que haberse hecho no se hizo. Nosotros no vamos a cejar en que esto se lleve a cabo, ¿no? Porque era un compromiso ya adquirido en los presupuestos, presupuestos en vigor que se comprometió también el Partido Socialista a llevarlos a cabo, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay cosas que se han retrasado. Algunas también, es verdad que el tema de la COVID pues ha hecho que se pospusieran, pero desde luego yo no me olvido de todas las cosas que he pactado y que quiero que, por lo tanto, que se cumplan, porque nosotros la palabra la vamos cumpliendo pues que también lo cumpla la otra parte. O sea, la respuesta a nuestro espectador sería que sigue en ello, que seguirá en ello. Así es. Fenomenal, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.